Vote en uno de los centros de votación anticipada en el condado de Montgomery, del 14 al 21 de junio. La página web tendrá las direcciones y los tiempos de espera. Si se le olvidó registrarse, lo puede hacer durante la votación anticipada. Para asegurar que su voto sea contado, traiga identificación de Maryland para hacer el proceso más fácil. Recuerde, su tiempo, su voz, su voto. REN-CUEVAL